Un nuevo paquete de más de mil viviendas para Buenaventura en el macro proyecto de San Antonio logró la gobernadora del Valle en reunión con el viceministro de vivienda realizada en el distrito en la que participaron el alcalde encargado de Buenaventura y entidades que trabajan el tema de vivienda. El viceministro de vivienda quiere hacer 298 viviendas gratuitas y más o menos 900 y pico, casi mil viviendas de interés social. Eso es muy importante porque se van a lograr 1.200 viviendas, además de dos proyectos que ya están, el alcalde habló de que hay dos lotes que serán destinados para vivienda y que el viceministro está dispuesto a cofinanciar. Estamos en este momento acordando cuál va a ser la ruta de trabajo sobre esta construcción de vivienda. Tenemos recursos del Ministerio de Vivienda, van a ser proyectos de mi casa ya y proyectos de vivienda gratuita que se van a desarrollar. Hay recursos importantes para el tema de equipamiento, para el tema de construcción de vivienda VIP, hay cartacheques pendientes, más de 400 cartacheques, hay subsidios que está aportando la señora gobernadora. Pero además la gobernadora ha gestionado otras obras para el macro proyecto en San Antonio. Se va a hacer un polideportivo en San Antonio y nosotros vamos a hacer la cancha sintética al lado del polideportivo. Van a tener una infraestructura deportiva muy importante, además de que se va a hacer una plaza de mercado. Se está pensando, pues ya se va a terminar el proyecto del colegio y el próximo año ya se podrán entrar los niños a estudiar al colegio.